Cenami ha emitido un último aviso meteorológico, el aviso número 23, donde posiblemente hayan lluvias desde el día de hoy hasta el día sábado, es una alerta que ha emitido. Nosotros ya estamos siendo preparados para evitar que esto ocurra a mayores, sobre todo a las personas que viven en el Estado y abandono por gobiernos anteriores. Hemos cuidado con 10 rollos de plástico que se va a ir directamente para la parte alta, que tenemos una quebrada que siempre está lloviendo, lo que es Viña Vieja, Piedra Rajada y Huachinga, son tres sitios que sucesos de plástico van a ser destinados para los sitios. La Municipalidad el día lunes ha limpiado el puente, el ingreso a Pueblo Nuevo. El día de ayer que ha ido, nuevamente está lleno de basura, de basura, y había un chancho muerto. Entonces quiero invocar a la reflexión a la población de Chincha, hay que demostrar un nivel de cultura. Pero aparte vemos que por esa seca de ñoco lleva muchos restos de basura y se acumula en los puentes. Se va a firmar un convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ya vienen los voluntarios ambientales en los cuales vamos a recorrer las zonas más sensibles de la ciudad para que explicara a la población la importancia de proteger los canales no arrojando residuos sólidos, porque al final en un posible desborde esa basura va a entrar a sus hogares. O sea, al final ellos mismos están perjudicando. Municipalidad Provincial de Chincha, un municipio con sensibilidad humana. Armando Guamanta Saico, alcalde.